Hola ColoColino, bienvenido al canal de noticias de ColoColo. Antes de darte las noticias, te pido que dejes un like en el vídeo y te suscribas al canal para ayudar a que el canal crezca y para que siempre estés bien informado de todo lo que pasa en nuestro club del corazón. Hablemos de la situación del delantero Marco Rojas, quien viene teniendo pocas oportunidades de jugar esta temporada. Marco Rojas llegó al cacique a mediados de 2022 y viene luchando por ganarse un lugar en el primer equipo, pero este año ha sido difícil para él, pues solo ha jugado tres partidos. En la conferencia de prensa del viernes, el técnico Gustavo Quinteros explicó por qué Marco Rojas no es tomado en cuenta. Según Quinteros, Marco Rojas necesita marcar más diferencias y ser más constante e intenso durante los 90 minutos. Tiene muchas cualidades, pero aún le falta mantener la misma intensidad durante todo el partido. Ha demostrado que puede marcar diferencias, pero siempre termina pidiendo ser sustituido o se cansa. ¿Qué opina de la situación de Marco Rojas en Colo Colo? El entrenador también destacó la importancia de la preparación física de los jugadores. Al comienzo de la temporada es normal que algunos jugadores todavía estén recuperándose de lesiones o experimentando alguna dificultad física, pero es vital que todos trabajen constantemente para alcanzar la intensidad necesaria durante los 90 minutos. Marco Rojas también se está recuperando de una lesión muscular que ha mermado su rendimiento físico. Pero no nos desanimemos, sabemos que Marco Rojas es un jugador de talento y tiene mucho que ofrecer al equipo. Solo necesita trabajar más para mejorar su intensidad durante todo el partido y recuperarse totalmente de su lesión. Confiamos en que pueda ganarse un lugar en el equipo titular y ayudar a Colo Colo a conseguir grandes victorias.